Hola, bienvenidos a su canal Una Ventana a mi cocina. Bueno, primeramente los saludo, esperando que se encuentren muy bien, en compañía de toda su hermosa familia. Muchísimas gracias por dejarme entrar a sus hogares a través de mis recetas. Quiero dar las gracias también a todas esas lindas personitas que se han ido sumando a esta linda comunidad de Una Ventana a mi cocina y a las personas que ya tienen tiempo conmigo, muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos a empezar la receta. Miren, a petición de una linda amiguita, a partir de que hice el pay de carne ahí en esa receta, en los comentarios, me pidió que si le podía hacer la receta de pay de atún. Y aquí tienes la receta amiguita, es una receta que me encanta, esta yo la acostumbro a hacer en Semana Santa a mi familia. Ella se llama Pati Tenorio. Te mando un abrazo y muchos besos, amiguita. Pati Tenorio es su nombre. Bueno, vamos ya con los ingredientes, ya me estoy tardando, no se me vayan a enfadar. Miren, vamos a necesitar dos tazas y media de harina de todo uso, ocho cucharadas de agua que debe de estar bien helada, doscientos gramos de mantequilla que también tiene que estar súper helada. Por acá tenemos dos cucharaditas de azúcar y una cucharadita de sal. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para la base de nuestro pay. Bueno, pues aquí tenemos el ingrediente principal que es el atún. Yo estoy usando atún de lata, que ya lo tengo aquí bien drenado, sin el líquido. Bueno, tenemos aquí cuatrocientos gramos de atún. Y por acá tenemos dos papas picadas en cuadritos, dos tomates también están picados, una cebolla chica, por acá tenemos crema, crema fresca, aquí tenemos una taza de crema. Y por acá tenemos chile chipotle que vamos a usar el necesario, la cantidad de picante que ustedes le quieran poner. Y por acá tenemos dos dientes de ajo. Y esto que tenemos aquí es un chile grande, güerito, de esos enchilosos. Se conoce también como chile caribe. Y esos son todos los ingredientes que vamos a necesitar. Bueno, pues ya estoy lista para empezar con la preparación. Vamos a poner aquí un poquito de aceite de oliva en este sartén, el cual ya está caliente. Aquí vamos a poner también la cebolla, vamos a dejar que se suavice. Y vamos a poner también de una vez el ajo. El ajo que debe de estar bien picadito. Vamos a esperar que la cebolla se suavice primeramente. Cuando la cebolla se suavice, vamos a empezar a agregarle los demás ingredientes. Y agrego el chile. Ustedes van a ponerle la cantidad de chile que ustedes gusten, dependiendo de cómo les guste de picoso. Y agregamos también aquí el tomate, que debe estar bien picadito. Vamos a esperar a que el tomate empiece a soltar este pulguito. También se empiece hasta el sal. Aquí en este punto voy a agregarle un poquito de sal. Solamente un poquito, porque acuérdense que el atún ya viene con un poco de sal. Voy a empezar con media cucharadita de sal. Luego vamos a ajustar la sal. Vamos a ver cómo va nuestro sofrito. Esto lo tuvimos tapado por 5 minutos. Y mira nada más cómo soltó agua el tomate. Aquí en este punto le voy a agregar un poquito de chile cipotle. Para que le dé un poco de color y también le va a dar sabor. Solamente un poquito. Para que le dé un sabor diferente. Y también le dé un poco de color. Esto ya está al gusto. Y vamos a agregarle también el atún. Estas son dos latas de atún. Son 400 gramos de atún. Ya le drenamos el agua. Puedes usar atún que viene en agua o también en aceite. El que tú decidas. Y voy a agregarle también las papitas. Para que se vayan cocinando. Con ese vaporcito. Miren aquí en este punto también le voy a agregar la crema. Y agregamos la crema. Que le va a dar un sabor delicioso. Y vamos a revolver. Tiramos esta espátula de aquí. Y vamos a revolver. Este guiso les tiene que quedar un poquito sequito. No lo necesitamos con mucho líquido. Ahí lo vamos a dejar con ese líquido solamente. Ya no le vamos a agregar. Lo vamos a tapar. Y vamos a dejarlo ahí que se cocine más o menos como unos 15 minutos, calculo yo. Para que la papita termine de cocerse. No la deben de cortar en trozos muy grandes. Para que se cueza muy luego. Lo tapamos. Y ahí lo dejamos. Vamos a checar. Miren. Una vez que empiece a hervir vamos a dejar solamente que la papita se cueza. Ya lo voy a dejar destapado porque esto lo quiero sequito. Una vez que se seque y la papita esté cocida le vamos a apagar. Aquí lo dejamos ya destapado. Bueno, miren. Una vez que ya se le consumió todo el líquido que tenía. Que tomó la consistencia que yo necesito para hacer mi pie. Esta consistencia sequita. Miren. Está bien sequita y la papita ya está bien cocida también. Aquí en este punto ya le vamos a apagar y vamos a dejarlo enfriar totalmente para poder hacer nuestro pie. Ya le apagamos y lo dejamos enfriar completamente. Bueno, vamos a empezar haciendo la base de nuestro pie. Vamos a empezar rallando la mantequilla. La mantequilla la queremos así troceadita. Una vez que tenemos ya la mantequilla rallada la vamos a volver a llevar al refrigerador. Para que agarre una consistencia más firme todavía. Vamos a empezar a hacer la masa. Ya volcamos las dos tazas y media de harina aquí en mi mesa. Voy a formarle un volcancito. Y voy a agregar las dos cucharadas de azúcar. La cucharada de sal. Y vamos a integrar un poco. Volvemos a hacer el volcán, el volcancito. Miren, vamos a agregar aquí ya la mantequilla que la volví a llevar a refrigerar. Y me quedó así de esta manera, de esta consistencia. La mantequilla tiene que estar bien firme, bien helada. Vamos a ponerla aquí en nuestra mesa, en nuestra harina. Vamos a empezar a integrar sin meter las manos. Voy a ayudarme con estas dos espátulas. Miren, vamos a empezar a hacer así. Vamos a integrar. Inclusive, pueden también refrigerar la harina. Aquí lo que buscamos es que no se integre demasiado la mantequilla con la harina. Y que al final nos quede nuestra masa de una manera como laminada. Una vez que terminamos ya, miren, de integrar más o menos por toda la masa la mantequilla. Y nos quedó en este aspecto como arenoso. Aquí en este punto vamos a empezar agregándole el agua de poco a poco. Vamos a agregar más o menos de 6 a 7 cucharadas de agua helada. Que ya la tenemos por acá, miren, con hielo. Bueno, vamos a agregarle, primeramente voy a empezar agregándole unas 3 cucharadas de agua por toda nuestra harina. El agua tiene que estar heladísima, casi congelada. Y voy a continuar aquí agregando de poco a poco el agua. Vamos a hacerlo así, metiendo lo menos posible nuestra mano. Le agrego otras 3 cucharadas de agua helada. Ahí son ya 6 cucharadas las que llevo. Y vamos a integrar. Terminamos ya de agregarle toda el agua. Y no fueron ni 6 ni 7 cucharadas de agua helada. Fueron 8 cucharadas de agua que terminé poniéndole a nuestra masa. Ahora lo que vamos a hacer es solamente compactar nuestra masa. Vamos a hacerlo así de esta manera, sin amasar. Vamos a terminar haciendo una bola aquí con nuestra masa. Pero sin darle el amasado, así como si fuéramos a hacer tortillas, ¿no? Vamos a compactar nuestra masa así de esta manera, miren. Una vez que ya compactamos nuestra masa, lo que vamos a hacer es dividirla en dos partes más o menos iguales. Ahí, calculando que sean dos partes de igual tamaño. Miren la consistencia, como se ve por dentro. Una vez que ya las tenemos divididas, vamos a ponerlas en plástico de cocina. Y vamos a llevarlas al refrigerador más o menos como media hora. Para que tome una consistencia bien firme. Pero no sin antes darle una forma como de tortilla. Aplástenla. Es una masa durita, ¿eh? No crean que es una masa que esté blandita. Miren, vamos a darle una forma más o menos redondita. Y las vamos a llevar al refrigerador más o menos de media hora o hasta una hora. Bueno, voy a empezar a hacer la preparación de la base de nuestro pie. Voy a estar usando estas masas que ya tengo hechas desde ayer, reposando en el refrigerador. Ya están bien firmes. Es una masa que ya la hicimos desde ayer. Y vamos a estirar. Primeramente vamos a poner suficiente harina. Y vamos a ir estirando poco a poco. Es una masa que está bien firme. Bien durita. Yo creo que hasta ahí. Ya cubrimos el molde. Recogemos con mucho cuidado la masa. Ponemos por abajo el molde. Y vamos a acomodar con cuidado. Y vamos a forrar todo. El fondo de nuestro molde. Vamos a hacer la parte que va a cubrir nuestro pie. Lo hacemos con cuidado porque acuérdense que es una masa que se quiebra fácilmente. Una vez que ya estoy lista con nuestro relleno que está bien frío. Vamos a rellenar la base de nuestro pie. Con este guiso que ya está bien, bien frío, la papita quedó perfectamente bien cocida. Vamos a distribuir por todas partes en nuestro molde. Y una vez que ya estamos listos, vamos a poner la capa que va a cubrir nuestro pie. Y una vez que cubrimos, vamos a recortar un poco el exceso. Una vez que cubrimos nuestro pie, hicimos esta bonita orilla. Por último, vamos a poner un poquito de huevo para que quede con un doradito muy bonito. Ponemos suficiente huevo por todas partes de nuestro pie para que quede con un colorcito, con un color doradito. Una vez que ya estamos listos, lo llevamos a horno precalentado a 200 grados hasta que nuestro pie esté bien doradito. Pero primero vamos a hacer unos cortes por aquí, miren. Vamos a hacer unos cortecitos con un cuchillo o se pueden ayudar también con unas tijeras. Y en medio hacemos una crucecita un poco más grandecita. Y ahora sí, lo llevamos al horno. Y este pie ya quedó listo. Miren nada más. Esta belleza, recién salidito del horno. Todavía les está burbujeando aquí, miren. Quedó divino, divino. Voy a acercárselos un poquito más para que puedan ver esta hermosura de pie. Lo vamos a dejar enfriar totalmente para poder mostrarles una rebanada. Pero quiero que vean esta pinta que tiene este delicioso pie. Y huele riquísimo, riquísimo. Bueno, pues ya les voy a mostrar una rebanada de este delicioso pie. Lo dejé enfriar totalmente. Este pie te lo puedes comer frío, tibio o caliente, como tú quieras, miren. Voy a tratar de sacarlo entero a ver si podemos. Yo creo que sí voy a poder. Pero ahí sí tienen que tener mucho, mucho cuidadito. Miren nada más esta belleza de este pie. Vamos a acomodarlo aquí, miren nada más. Qué hermoso se ve. Bueno, y pues ya vamos por la rebanada. Miren nada más esta belleza. Ahí se le ve la papita. Tienen que hacer esta receta, eh. Y compartan mis videos. Es muy importante para mí que compartan para seguir llegando a más personas. Y esta linda familia de una comunidad de una ventana a mi cocina siga creciendo mucho, mucho más. Con su permiso. Es una delicia. Y bueno amigos, si les gustó mi receta, suscríbanse a mi canal y regálenme un like. Buen provecho.